Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy 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 bien. El día de hoy es 13 de febrero y pues acompáñenme el día de hoy a preparar una torta y si es posible hacer mini torretas para ir a vender para el día de mañana que va a ser 14 de febrero. Así que vamos a ver qué pasa, comencemos. Lo que ahorita estoy haciendo es decorar, bueno pintar esto que es un... de estos colitos de aquí, no sé si lo pueden ver, son de estos colitos que venden relleno de crema pero este en caso viene relleno con otra cosa, no sé qué es. Pero esto lo baño yo primeramente con chocolate oscuro y luego lo pinto con pintura doradita que tengo aquí. Esto lo hice con un poquito de zingani y lo mezclé con un poquito de azúcares que vienen con tinte dorado creo. No hay tinte dorado directamente para mezclar con licor y lo puedes pintar. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Esta es la torta y pues estas manchitas de ahí son chocolates, no es otra cosa. Y pues bueno, esta es la torta que es donde le tengo que poner el cuernito, las orejitas y todo lo demás porque tiene temática de unicornio. Acabo de dividir estas tres partes de crema y no le voy a poner tinta... Tinta rosa, neón y en las otras le voy a poner morado, amarillo y así. Pero aquí ya tengo el morado, el verde, que por eso el polvo traten de diluir bien si estamos usando el polvo porque se tarda mucho en diluir. Aquí tengo el rosado y el amarillo también. Ahora aquí tengo una base de papel film y lo voy a poner una fila por fila, un color y luego otro color y así sucesivamente. Ahora sí, de esta manera, morado, rosa, verde y todos los colores que ustedes quieran. Pero ya, antes lo voy a ir enrollando este lado con este lado y así ahora te los voy a mostrar. Quería mostrar las orejitas que hice el día de ayer con chocolate blanco y chocolate negro que son así y ahí está el cuernito. Bueno, pues de esta manera es como yo lo enrollé con el papel film, tratando de un lado no asegurado y del otro lado bien seguro para poder manipular. El lado que no está muy seguro es la parte que va a entrar dentro de la manga y así de esta manera. Y ahora sí vamos a poder manipular bien la crema. Lo que lo primero que voy a hacer es ponerle el cuernito, obviamente. Aquí hay unas marquitas en donde le vamos a poner las orejitas y luego voy a hacer con la ayuda de un cuchillo voy a hacer una pequeña inserción para que cuando pongamos las orejitas estos no se muevan a ningún lado. Y bueno, ya ahí está, ahí vamos quedándole. Vamos a ir decorando después con la crema. Antes de utilizar su crema siempre traten de probar de diferentes lados, de qué lado van a usar. Siempre usen del lado de donde se puede ver todos los colores, hagan diferentes pruebitas y así. Para luego poder usar bien la crema. Luego le vamos a ir decorando a nuestra imaginación una torrita de unicornio súper bonita. Y así es como va quedando esto. Lo único que le faltaba era que eran los ojitos. Los ojitos y unas cuantas palitas le puse por encima y ya. Y así es como quedó. Una vez acabé de preparar la otra torta pues me puse a preparar unas mini torritas que están muy de moda y me parece que son una muy buena idea de regalar para este 14 de febrero. Entonces me puse ya manos a la obra a empezar a hacer con pequeños bizcochitos. Y lo que hice fue primero remojar el bizcochito de la parte de abajo y de relleno les ponía crema con mucho chocolate. Mucho chocolate. Y luego le pasamos con otra cubierta y luego de eso le remojamos el bizcochito y lo pasamos otra vez con más crema. Y luego decoramos a nuestra imaginación. O si no tenemos imaginación buscamos en Google la imaginación y ya. Y bueno así es como quedaron algunos de mis pastelitos. Y bueno aquí ya íbamos en camino de venderlos. No había mucha gente sinceramente. Y pues fui a un mercado que siempre está en el centro. Que siempre se abre para días festivos y de la madre y del padre y día del enamorado y esas cosas. Y pues bueno fui ahí y ya. Chicos no sé por qué se ve tan oscuro pero ya estábamos yéndonos a casa. Me he quedado con tres tortitas. Han faltado venderse esas porque iba muy tarde y aparte no había mucha gente. Nadie siempre hay mucha gente para el 21 de septiembre, para el febrero no mucho. Pero bueno. Voy a llegar a mi casa y les quería mostrar que ahí está. Son unas horas tres y dos. Les voy a mostrar cuáles han sido después. Pues ahí llevo siempre unas cuantas cremas de repuesto por si caso. Por si les pasa algo y así. Y bueno esto ya es al día siguiente. Obviamente tenía una cita con mi novio. Y pues antes de salir obviamente necesitamos el permiso de la mamá. Y para ser merito se nos quedaron los zapatos. Bueno ya aquí ya estaba lavando ya. Dio veces para acabar rapidito. Aquí ya estaba jugando. Y ya ya terminé. Más piedras rapidito porque si no me iba a dejar salir. Y pues bueno si este es el outfit del día de hoy. Pero nuestra cita. Ay bueno es un vestito que me corte tiempo. Y bueno ya. Mi madre le puse todo lo que tenía y ya listo. Así que de y listo. Let's go. Vámonos. Y tendríamos que encontrarnos camino en la pasarela. Así que pues aquí estoy yo en camino. También llevo un pastel. Tenía otros regalos más. Y estaba yendo en busca en una bolsa. Para poner todo lo que él había comprado. Y esta es la bolsa que compré. Y estaba aquí en el micro ya en camino. Y todo eso es lo que le compré. Y ya. Ya la encontré. Por todo lado. Por todo lado. ¿Sí? Obviamente. Y pues bueno tenemos una pequeña parada en el baño. Parece que va a ser este enamorado. Y es que ya tarde y el mes va a ser pronto bien. Ya sí. Y bueno también me di cuenta que habíamos hecho parajitas con sus regalitos y todo lo demás. Luego nos dirigimos a una cafetería que está en el centro de la ciudad de Potosí. Y es este. Así. Gracias por ver el video. 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 Y puedes hacer referencia a la película de Harry Potter. Yo no sé, no soy muy fan de Harry Potter. Lo siento mucho, pero a mí no voy a decirles. Así que... ¿Qué tal? No, no voy a borrar. 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 Bueno, van a poder encontrar la riquísima cerveza de mantequilla apta para modos y muchas otras cosas como frappés, malteadas, helados, café de especialidad y sobre todo libros, libros. Bueno, ya están todos realmente invitados a esta cafetería, que vengan a disfrutar, nosotros ya hemos probado todas sus delicias, están súper exquisitas, de verdad súper garantizado el lugar, está en el pleno centro de la ciudad de Potosí, por favor vengan todos a visitar este lugar, no se van a arrepentir de su visita aquí. Y pues bueno, gracias, quedan todos muy invitados. Chicos, así están, nos vemos, bye. Luego nos dirigimos a otro lugar llamado el restaurante de la Freight, o algo así, no sé, a comer ya, a llenar el estómago y listo, ya terminé, ya. Nos comimos una riquísima hamburguesa y unas alitas que estaban, estaban nomás ricas. Y pues bueno, eso fue todo. Y ese pregunta que me dio el pues este hermosísimo ramo de flores, que me encantó, y bueno, eso fue todo, bye. Gracias.